Va teniendo la pelota pegadito a la tribuna América, el futbolista Quintana se la va dejando. Ahora para que la tenga Agustín Heredia, viene para Martín Jordán, abre bien con el pie zurdo al sector izquierdo para que la controle por aquel sector pegadito a la línea Facundo Kidd, juega otra vez para Jordán, la pone larga sin destinatario de su mismo equipo, le va quedando la gorda, esta entrega para Fagundes, conecta con Suárez, otra vez para Fagundes, que buena dupla. Ahora le va quedando la pelota a Cándido, ahí viene el centro del segundo palo, va Suárez, salió con todo el green, el rebote, el rebote, el arco, Rodríguez, ¡Biel! ¡Biel! Y Nacional Rodríguez, el torito Diego Rodríguez, buena conexión nuevamente entre Suárez y Fagundes, la pelota cayó sobre el sector izquierdo para Camilo Cándido, levantó un centro de primera, salió con todo el green y en el rebote, le quedó la pelota a pedir de boca, el Diego Rodríguez sacó el derechazo bárbaro para vencer la resistencia del meta de Pata Blanca, gritélo, festéjelo, a los catorce y medio está ganando Nacional, abro el score, Nacional 1, Plaza Colonia 0. Y fue cuestión de decir lo que estaba al caer el gol de Nacional y llegó el gol del equipo tricolor, una jugada donde Nacional avanza por el carril central, Guirín termina reaccionando, se abre la pelota del sector derecho y aparece la remetida, allí Diego Rodríguez para llegar, un despeje de Guirín bastante defectuoso, que hace hacia el medio, justo a donde llegaba el futbolista de pasada en Independiente, y San Lorenzo de Almagro, que de pierna derecha remató, Toro mata en 15 y el 15 pone a ganar al Nacional de Pablo Repeto ante Plaza Colonia por 1 a 0. Ahora sí recuperado y de pie el número 19, Santiago Medeiros va a ser efectivo el tiro libre, le va a pegar el zurdo, la pelota va a caer en el área defendida por el chino Rochetti, se va a cerrar, le va a pegar el exanubio, la orden del árbitro del partido, Matías de Armas, dos hombres en la barrera, ahí va a pegar Medeiros, ahí viene el centro que se cierra, entró el Ligeriano. ¡Gol! ¡Gol! ¡Plaza Colonia! ¡No vi quién fue! ¡No vi quién fue para mí Ramiro Quintana en el corazón del área! La pelota impulsada por Santiago Medeiros, el balón termina cayendo en el primer palo, la peinó el Ligeriano, y por allí en el borrrollón, en el área chica, varias piernas, la pelota termina cayendo adentro del arco, lo festeja como propio, Ezequiel Redín, empata el pata blanca, grítelo, festéjelo, ahora en el centenario el partido está 1 a 1. Y se vuelve al bar el partido, un córner corto en un tiro libre que también demoró, porque la atención a Medeiros demoraba en llegar dos o tres minutos, un centro que se cerró bastante poco, ortodoxa la definición, en el tumulto se termina metiendo por el segundo palo, Ezequiel Redín quedó a contrapié, Sergio Rochet pasado, no podía llegar, el futbolista Ezequiel Redín le empujó a previo pase de vereno, fueron dos cabezazos, pero si dos toques, lo empata Plaza de Colonia, en 25 estamos 1 a 1. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy Aguantame esta que se viene el pumita, viene el centro del corazón del área Uy, Gol Suárez, Gol, Binacional Suárez, el salteño Luis Alberto Suárez, un pase hermoso, le metieron en profundidad al pumita Rodríguez que llegó hasta la línea final, tocó al medio, y como tantos que ha hecho en Europa y en el mundo, Luis Alberto Suárez tuvo que empujar la pelota y hacerla besar las piolas, grítelo, festéjelo, ahora Nacional le gana Plaza 2 a 1 el Centenario. Y ya es costumbre nuevamente por segundo partido consecutivo, el gol del gran goleador de la selección nacional, el histórico, Luis Alberto Suárez Díaz, de Celeste, pero con la Celeste de Nacional, que le hace honor a la selección, y aquí en el Estadio Centenario, donde tantos goles gritó, donde tantos goles hizo, después de una gran jugada por el sector derecho, primero el pase en profundidad para que corra, y es Carvallo, el que con lectura de juego lo ve a José Luis Rodríguez, que puso no tercera, no cuarta, quinta velocidad, para llegar hasta la última línea, tirar el centro rasante, y en el sector central del área, apareció con toque cortito y sutil, Luis Suárez, gol 527 en su carrera, así escuchó bien, 527, para que Nacional le gane 2 a 1 aquí a Plaza Colonia, en el Estadio Centenario. Ahí va teniendo la pelota el equipo de Plaza Colonia, por intermedio de Ramiro Quintana, juega en corto, ahora con Ivo Cayeros, ¿me va a decir algo o no? Apronte la libreta. Sí, se viene movidito el cambio, con dos ex Peñarol, por lo que veo. Ahí va teniendo la pelota, ahora el futbolista Bogado, juega con Ivo Cayeros, otra vez viene para Matías Bogado, avanza el número 4 sobre el sector izquierdo del avance de Plaza Colonia, la va jugando para el futbolista Evereno, por Díaz Ingeriano, y ahora aparece Camilo Cándido, buena pelota para Suárez, se viene Nacional, arranca Suárez, viene para Zabala, recibe la pelota Didi, ¡ahí va Zabala! ¡Gol! ¡Di Nacional! Zabala, Didi Zabala, señoras y señores, en un contraataque letal, dirigido y conducido por Luis Alberto Suárez, en el casillero central, jugó bien al sector derecho, la llegada del número 22, lo intentó ahogar, Nicolás Gring, gran ejecución de Diego Zabala, para vencer la resistencia del Meta Pata Blanca, grítelo, festéjelo, a los 26 del segundo tiempo, gana Nacional 3 a 1 en el centenario. Son los lujos que se puede dar un equipo como Nacional, tener a Diego Zabala en el banco de los suplentes, que entregan este tipo de cosas, solo, se lo dije fuera de micrófonos, Arancet, porque había quedado tan solo, que parecía que estaban fuera de lugar, pero no, totalmente habilitado, el ex hombre del Racing Club de Montevideo, para, después de la asistencia de Suárez, inversión de roles, entre el 9 y el 22, hará corrida solo del 22, para definir, con una vaseliva por encima, de Guirín Nacional pasa a ganar 3 a 1, aquí en el estadio centenario, a mi criterio se liquida el partido, gran gol, desabala, mientras se revisa precisamente el fuera de lugar.